Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, ¿cómo están mis queridos amiguitos y amiguitas? Qué lindo empezar esta mañana contigo y escuchar otra bonita historia que Dios tiene para ti. Te saluda tu amiga linda, hoy tenemos un saludito a la iglesia de Mahanay que se encuentra en Santa Marta de Lice, a Higinia, Delmi, Brian, Julio, Johnny, Yareb, David, que son de la clase de primarios de parte de su maestra Aura Pibaral. Muchos abrazos tototes a todos mis amiguitos y amiguitas y a su maestra, que Dios me los bendiga siempre y gracias por escucharnos cada mañana. Nuestro devocional de este jueves 30 de abril se titula El Departamento de Atención a Clientes. El versículo se encuentra en Lucas 19.10, dice así. ¿Has sentido que cada día que pasa tus padres y tú se alejan más? ¿Sientes que la relación entre ustedes se ha perdido? ¿No sabes cómo acercarte a ellos? Janet y su mamá recorrieron el supermercado mientras hacían sus compras, Cuando se dirigían a las cajas registradoras, la niña se detuvo frente a los televisores para ver una película en exhibición. Perdió la noción del tiempo y cuando reaccionó, no sabía dónde estaba su mamá. Recorrió las cajas con desesperación, preguntándose si su mamá la había abandonado en la tienda o estaba buscándola. Un guardia de seguridad le preguntó a la niña si buscaba a alguien. Janet, a punto de llorar, explicó su situación. El hombre la condujo al Departamento de Atención a Clientes para llamar a la mamá mediante el sonido de la tienda. Mientras tanto, la mamá de Janet había pagado sus compras. Cuando buscó a su hija, ya no estaba frente a los televisores. Preocupada, pidió a un empleado de la tienda que cuidara su carrito de servicio. El hombre notó su angustia y le preguntó si buscaba a alguien. Para sorpresa de la mamá, le contestó que su hija estaba en el Departamento de Atención a Clientes, porque también la buscaba. El reencuentro fue emocionante y feliz. Los hijos y los padres se separan poco a poco. Cada quien toma su camino, aunque vivan dentro de la misma casa. Mientras los padres están distraídos en sus trabajos y preocupaciones, sus hijos adolescentes se ocupan en sus propias actividades. Algunos se ponen los audífonos, otros cierran la puerta de su habitación con llave o pasan horas en internet sin darse cuenta de su aislamiento. Si alguna vez te sientes así, no te desesperes. Pide ayuda al que viste el uniforme blanco resplandeciente y que tiene como señal las heridas de la cruz en sus manos. Confía en Él y te conducirá al Departamento de Atención a Clientes del Cielo. Desde ahí, el Espíritu Santo hablará a tus padres y les dirá qué necesitas. Y antes de seguir con nuestras actividades, vamos a platicar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana que nos diste. Gracias porque nos cuidas cada día, porque nos enseñas de tu gran amor en cada historia. Hoy te quiero pedir por cada uno de mis amiguitos y sus padres que ellos puedan amarse, cuidarse y siempre estar unidos como una gran familia que son. Si te hemos ofendido, te pido que nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén. Que sigas disfrutando de este excelente día. ¡Hasta mañana! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!